Vamos a estar aquí esta tarde ante todos ustedes, vamos a hacer un viajecito por algunos tangos que ustedes recordarán, que tienen unos años. Espero que yo lo recuerde. Espero también, si no, recordarme las letras. ¿Con qué empezamos? No sé, lo que vos quieras. ¿Querés empezar por que no digas de rebajo? Dale, justamente lo estaba por cantar antes de que el señor me pidió una canción a tomar, pedí que lo alcancé esa. Ah, justo, che. Un barrio plateado por la luna, rumores de milongas, esto da mi fortuna. Hay un fuelle que resonga en la corta de abistona, y enteraste una preventa, linda como una flor. Ven, ve la cosqueta, bajo la tierra, luz de un faro. Un barrio, un barrio, que tenés el árbol inquieta de un gorrión sentimental. Un barrio, que tenés el árbol, que tenés el árbol, que tenés el árbol, que tenés el árbol. Un barrio, que tenés el árbol, que tenés el árbol, que tenés el árbol, que tenés el árbol. En tus muros, en tus muros con mi acero, yo grabé nombres que quiero. Un barrio, que tenés el árbol, que tenés el árbol. Un barrio, que tenés el árbol, que tenés el árbol. Un barrio, que tenés el árbol, que tenés el árbol, que tenés el árbol. Un barrio, que tenés el árbol. Bueno, vamos a hacer un barrio, que tenés el árbol, que tenés el árbol. Bueno, vamos a hacer un barrio, de un autor llamado Astor Piazzola, que se titula Chiquilín, que tenés el árbol. Acá, señora, acá está más cerca. Acá está más cerca. Un barrio, que tenés el árbol. 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 Bállame con tres rosas, que duela la vuelta. Del hambre que no te entendí. Chiquilí, chiquilí, chiquilí. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Es el Luciano. ¿Cómo le va? ¿No? ¿No? En mi casa. Ah, bueno. Sí, este encuentro me ha hecho mucho mal. He hecho tanto mal. Porque mira vos. Son las fanes. Bueno, vamos a cantar este canto que dice así. Ya, la que estaba buscando. Yo sabía que te ha sacado la canción. Soy a la indescangallada La fiesta madrugada Salir de un cabaret Y flaquea Tres puertas de cocote Y una percha en el escote Bajo la nube Y chueca Bendita de bebeta Teñilico que tirando Y su desnudez Parecía un gallo desplumado Mostrando al compadre Y la madrugada Es un cuero picoteado Yo que sé cuándo no aguanto más Al verla así rasqué Para no hallar Y pensar que hace diez años Fue en mi locura Que llegue Que llegue hasta la traición Por su hermosura Esto que hoy es un cascajo Fue en la dulce mente luna Donde yo perdí el olor Que chiflado por su belleza Le quité el pan a la vieja Me hice ruin y pecado Deje decir un amigo Que viví de mala fe Que me tuvo de rodillas Sin moral hecho un mendigo Cuando se fue Nunca creí Nunca creí que la vería En un desquieta y pache Tan cruel como el de hoy Mire Si no es pa' suicidarse Que por ese cachivache Sea lo que soy Fiela Venganzada del tiempo Que le hace ver deshecho Lo que uno amó Y este encuentro me ha hecho tanto mal Que si lo pienso mal Termino envenenado Y esta noche Me emborracho bien Me mamo bien Mamá Pa' no pensar Bueno Vamos a hacer ¿Qué hacemos? Lo que vos quieras Una samba Hacemos una samba La mendocina esa Ah, tengo la letra ¿Tenés la letra? Muy bien La samba Con el despertório de Lolita Torres ¿No? Bruchoso mendocino Ubica a Lolita Torres Una chica que cantaba Más o menos bien ¿Si? Si Yo le enseño a cantar Son los milagros de la técnica ¿No? Son los milagros de la técnica En la... En fin Bueno, mientras viene Santiago con la letra Le vamos a cantar una canción ¿Qué podemos hacer? Una samba Para que cantemos todo La samba de mis pedales ¿Si? Como se le Bibas Hay queremos Lo que hacemos es toque Ya Si Vamos ahar el sol de 25 que se trace el mes de mayo, ¿sí? El sol del 25 viene a asomar el sol del 25 viene a asomar y su luz en el plato va reflejando y su luz en el plato va reflejando Oigo, ya no anuncia la voz del cañón hicimos al tope nuestro pabellón cerremos las importaciones también ya que estamos y una parte toca la taza la campana mezcla su salvo rojo a mi navidad Viva la patria se oye 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 Vivo la rojo Viva la patria se oye Vivo la rojo Arranco y al celeste de mi bandera Arranco y al celeste de tu bandera Contemplo victoriosa la cordillera Contemplo victoriosa la cordillera Al traerte laureles cruzaron los ámbiles San Martín, Las Eras, Soler, La Chechu Y otros grandes, ya paisanos Fueron libres los pueblos americanos ¡Viva la patria! ¡Qué maravilla! Pensar que hace los últimos años de Buenos Aires, bueno, de todo el país Pero acá surgió ese movimiento, ¿verdad? Que liberó gran parte del continente En fin ¿Cómo le va? Muy bien Estoy emocionado, tanto que el biotismo Sí Tengo que verlo por acá Igualmente ¿Con qué nos va a regalar? Con el brochazo mendocino El brochazo mendocino Sí, esa chica que cantaba más o menos Bueno, ahora les voy a cantar una zamba que cantaba mi madre Y se la voy a dejar aquí muy enamorosa Que es mendocina Esta zamba se llama brochazos mendocinos Y dice así Encino, ¿verdad? Encino Perdón 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 ¿Estás tremendo? ¿Esto es su madre? Mi madre, mi madre Mi madre que se llamaba Lolita Torres ¡Atención! Un aplauso para Lolita Torres La memoria de Lolita Torres La madre del señor ¿No pueden creer? ¿Qué hace la tacha? Te presento a Santiago Guglielmo Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Bien Ahí está Por camino que solo un pergel Voy llegando a Mendoza Heredas Heredas de Sauces Añosos Me brindan su verde y su sombra Y el agua corriendo en la sequía Me dice Me canto psicófla Tamarindos y arabias en flor Oliva de viniendo Perfume de tierra mojada Retama, caída y polero Y al fondo las nieves eternas De cerros que trepan al cielo Y aquí estoy Con todita mi voz Impuesto a cantar tu belleza Mendoza florida Rincón de arboledas y acequias Jardín de las tierras andinas Te brindo esta zamba sencilla Con todo mi corazón A ver esas palmas Matecito debajo el parral Sopa y piria y arroje Dama Juana de vino casero Que están por llegar los cantores Y en medio de las jueces Y en medio de las jueces ojaron Vendrán con las carras Tantote Y un recuerdo de ti Llevaré En el alma Mendoza Tu fiesta A su parque es tu cerro A sequias de aguita cantora Y aquel monumento glorioso Que se alza en tu cerro la gloria Y aquí estoy Con todita mi voz Dispuesto a cantar Tu belleza Mendoza 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 Rincón de arboledas y acequias Jardín de las tierras andinas Te brindo esta zamba sencilla Con todo mi corazón Con todo mi corazón Hace calor acá, ¿verdad? Hace calor Hace calor acá adentro Puede ser un sueldo Hace calor Estoy con darle los clausios Me sumen los calores ¿Qué quieres hacer? No sé ¿Qué tiene? ¿Lo vos quieras? Por favor Tengo una amiga de canto También vino a visitarnos Sí A ver Por una cabeza De un noble potrillo Que justo en la raya Afloja al llegar Y que al regresar Parece decir No olvides hermano Vos sabés No hay que jugar Por una cabeza Mentejando y un día De aquella coqueta Y burlona mujer Que al jugar sonriendo Del amor que está mintiendo Quema en una hoguera Todo mi querer Por una cabeza Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida Si ella me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida Para qué vivir Cuantos desengaños Por una cabeza Yo jugué mil veces No vuelvo a insistir Pero si un mirán Me llene al pasar Su labio de fuego Otra vez quiero besar Basta de carreras Se acabó la timba Un final reñido Yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo Llega a ser fija El domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida Para qué vivir Vamos a invitar a una amiga Que nos va a cantar algunas canciones Natalia Iglesias con nosotros Ahí va Ahí va Gracias Tienes razón